Yo llegué, un buen día me llamó Pau y me dijo que quería que hiciese esta serie, entonces que por una serie de razones no habían dado conmigo, así que, perdón, yo entré un poco tarde, un poco tarde fue, habían tenido dos ensayos, y entonces ya viajé a Barcelona, y claro, como ellas ya habían hecho un ensayo o dos, para mí era como si supieran muchísimo de los personajes, en un complejo allí, y me puse a leer y alguien me dijo, no, eso me lo dices a mí, y dije, ves, lo estoy haciendo mal. Bueno, al principio muchos nervios porque yo sabía, lo veremos más adelante, de la trascendencia de este proyecto, estaba nerviosa. Ese día conocí, vi a las actrices, a las mayores, que ya son, las que son como más jóvenes que yo, por cierto, pero las conocí y me hizo mucha ilusión volver a verlas, porque con algunas he trabajado, con otras no, y otras son simplemente amigas, y luego vi a las pequeñas, y a las más pequeñas, y de esas incluso vi un trozo que me enseñó Pau, que están en un pajar jugando, y era una delicia, y de vosotras también vi un trozo. Y bueno, yo creo que Pau me lo puso para irme haciendo que entrase, porque ha habido con un poco de retraso, y bueno, quería que me incorporase cuanto antes, bueno, y empezamos a ensayar, y luego ya vino como te peinas, como te vistes, como todo eso. Y fue, pues como, yo he tenido la suerte de hacer dos o tres series, he hecho más, pero tres con eso que a mí me parece tan definitivo, el éxito popular. Aparte del prestigio, del director, del texto, que sea muy bueno, lo importante es que guste en la calle. Y entonces siempre me da mucha responsabilidad, y esto yo creo que va a ser muy, muy, de mucho éxito. Perdón. Va a ser muy popular. Estoy segura. La miniserie, como bien decía, Funcharo, ha reunido a alguna de las grandes actrices de la intervisual española, incluida vosotras dos. ¿Cómo os sentís y cómo ha sido trabajar todo con modo con señoras de ese calibre, y no solamente señoras, sino también tan buenas actores? Esto es para esta, ¿no? Pues, este proyecto llegó de la mano de Pau, acompañado de una carta de presentación brutal, que eran sus tres capítulos escritos espectacularmente bien, y con doce nombres de actrices, las cuatro pequeñas no las conocía, pero las otras seis, las cuatro del capítulo de las mayores, y las tres que quedaban, siete, perdón, las tres hermanas con las que iba a trabajar, que me parecía un casting insuperable. Era como, bueno, ¿esto qué es? ¿no? Como, como, qué milagro, ¿no? Que podamos coincidir todas. Y fue muy fácil, dentro de la locura que era lanzarse a un proyecto así, y dije, bueno, genial, ¿cuántas semanas vamos a ensayar? Y me dijo, no hay ensayos, hay una lectura de guión, donde estaremos todos, donde todos podréis oír los tres capítulos, eso es la máxima aproximación que tú vas a tener a Charo, y Charo va a tener a ti, entonces, de ahí, vamos bebiendo y vamos construyendo, ¿no? Entonces, era un acto de fe, prácticamente, en Pau, en tener a Charo en mi corazón constantemente, y en su valentía por la vida, y en darle a este personaje un carácter que está un poco por encima del bien y del mal, ¿no? Y que viene a pasarlo bien, es el día de Navidad, por encima de la circunstancia en concreto que se está dando en esta casa, en el día de la Navidad, ¿no? Y con todo lo que ella trae, que ya es bastante. Y fue como, no sé, yo soy una actriz más lenta, que me gusta tener más tiempo para desarrollar los procesos, los personajes, para poder desarrollarlo todo en mi interior y luego poderlo sacar, y esto era un turbellino de energía que entraba por la casa, y que además hablaba sin parar, y me decía, quiero que hables muchísimo más, invéntate frases cada dos por tres, y no es tan fácil. Pero lo hicimos, no sé cómo, milagrosamente, Pau estaba contento, entre nosotras había una energía muy bonita y muy colaborativa, y ayudándonos mucho, y apoyándonos, y queriéndonos, y luego viviendo juntas, las cuatro, en un hotel por la noche, sin soltarnos ni un segundo. Estuvimos diez días siendo hermanas. Esther es una mujer muy segura de sí misma, que además, ni mismo ni tu duda, en apoyar a su hermana en cualquier situación. ¿Os sentís representada por su seguridad y su coraje? ¿Y? ¿Y su coraje, sí? ¿Os sentís representada por el coraje que demuestra vuestro personaje por Esther? Bueno, yo sentía que Pau había escrito un personaje que tenía una vida muy particular, era una mujer bastante valiente para vivir, que ha tenido dos o tres matrimonios mal, que los ha terminado mal. Es una mujer que, bueno, cuando empieza mi personaje en la serie, está en un hospital con un intento de suicidio. Eso me impresionaba mucho, que le había llevado hasta ahí. Y luego hay una escena con mi hermana, Valentina, en la que le explico el porqué de todo eso. Es un personaje fuerte, duro, triste, pero dentro de ella tiene ese poco de locura, o mucha locura que tiene, le hace salir de todo. Y era muy apasionante rodar, es un personaje que tiene mucha vida, está muy, muy bien escrito. Y a mí, no sé, a ratos he salido del rodaje triste, porque había concretamente una escena que me tocó rodarla en una situación, no te puedo decir por qué, particularmente difícil, en la que yo estaba muy inquieta. Y esa escena consistía en que yo tenía un parlamento y como a la mitad, en que yo decía algo así como y no he sabido hacerlo, no he sabido, rompía a llorar. Bueno, como todas las escenas del mundo, se repitió. Mi miedo era que como yo no había entrado muy bien a trabajar, si yo podría llorar en la misma frase, como me estaba pidiendo el director, bueno, se repitió como diez veces o doce y lo conseguí. Entonces, te decía que a veces, de algunas escenas salía por algo triste, porque había sido triste la atmósfera, pero otras veces salía tan orgullosa de pensar que el oficio que yo tenía, el que he aprendido a lo largo de tantos años, lo he aprendido también, que aunque tenía en contra, bueno, mi propio estado anímico, que no era el mejor para ese día, podía, podía encontrar resultados, llorar donde quería, emocionarme. Bueno, todo esto, no sé si responde a la pregunta que tú me has hecho, pero creo que sí, ¿no? Bueno. Además de Oresto, este también es un personaje libre y así lo siente y lo demuestra con su acción, quizá por ese tipo de locura que vosotros señaláis. ¿Creéis que esta libertad corre en peligro con el clima actual, con la presión política y el aspecto negacionista de alguna realidad ahí negable? ¿Tú estás hablando de Vox? Ajá. Bueno, pues sí, corre en peligro todo, pero me parece que yo no soy capaz de hablar de Vox ni un minuto. Ya siento haberlo pronunciado dos veces. Si no te importa, yo no voy a hablar de eso, porque no hace más que perjudicarnos. Yo sumo a sus palabras. De acuerdo. Así que sí, voy a hablar de Vox. Gracias.